Este youtuber calcó y robó dibujos, insultó a otros creadores de contenido de manera racista y defendió a un amigo suyo youtuber que era pedófilo. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Existen muchos influencers grandes que arruinan su reputación y carrera por completo tras meterse en una polémica tras otra, como es el caso del sujeto del día de hoy. Este youtuber de animación no robó artes sin dar créditos, dijo cosas muy racistas en sus redes sociales y defendió un creador de contenido que se comprobó que era pedófilo. Estas y muchas más son las controversias en las que se vio involucrado, causando que al cabo de unos años perdiera a todos sus seguidores. Pero cuando hablo de todos, son literalmente todos. A continuación se los explicaré en detalle y veremos cómo se encuentra este sujeto a día de hoy. Anton Severtinix, mejor conocido como Antunes, es un youtuber de Estonia con casi 1.300.000 suscriptores y es uno de los creadores de contenido más grande de su país. Empezó su carrera en el año 2014 y se dedica a hacer animaciones humorísticas. Si vamos a sus publicaciones más populares, notarán que tiene decenas de millones de visitas. Sin embargo, algunos de sus videos más recientes apenas superan las 20.000. ¿Por qué decayó tanto? Pues todo empezó en el año 2020, cuando lo acusaron de calcar dibujos. Resulta que muchas de sus animaciones literalmente trazaba imágenes que no le pertenecían y las hizo pasar por suyas, cosa que no le gustó para nada a la gente. E hicieron un hilo de Twitter exponiendo múltiples ejemplos de esto, causando que le caiga muchísimo hate y que otros youtubers tanto de arte como de opiniones lo criticasen. Llamándolo ladrón, vago, estúpido pedazo de mierda, entre otras cosas. Por su parte, Antunes respondió a la polémica con un video en donde justificaba sus acciones. Sí, sí, escucharon bien. Mientras que otros influencers niegan las acusaciones que les hacen, él las admitió como si no fuera la gran cosa, diciendo que al ser parodias, no tiene nada de malo y que en realidad copia arte para que sus animaciones se parezcan a la serie original. Y que de hecho, todo el mundo lo hace. Literalmente usó la excusa más quemada sobre el robo de contenido. Está bien porque los demás lo hacen. Lo peor es que también hizo un tuit burlándose de todos aquellos que lo criticaban, haciendo un meme pedorro en donde los pone a ellos como unos llorones y a él mismo como un chad. ¿Qué dice así? No, no puedes calcar. Ja, el trazado de arte de surditos hace brrr. La verdad que no le veo la gracia a chiste, que tiene de gracioso robar descaradamente y que tiene que ver la política con todo esto. No tengo ni idea, solo entendí que es un mogólico. Y para empeorar las cosas todavía más, varios de los videos que criticaban a Antunes empezaron a ser borrados por él con reclamos de copyright, recibiendo todavía más hate. Pero bueno, dentro de todo calcararte no es tan malo si lo comparamos a las cosas que hizo a continuación. Su siguiente polémica tuvo lugar unos meses después, cuando subió cómics humorísticos y políticos a Twitter. El problema es que estos chistes eran muy edgy y ofensivos, causando que la gente lo llame racista, homofóbico, transfóbico, entre otras cosas. Esto se debe a que los memes, entre comillas, se burlaban constantemente de ciertos estereotipos y hasta del suicidio de una persona. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy, que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. A finales de 2020 se había envuelto en otra gran polémica con un usuario de Twitter llamado Pupi-chan, por la cual lo tacharon nuevamente de transfóbico. Todo empezó cuando Antons estaba discutiendo con una persona trans y diciéndole que era rara por ser transexual, autista y por escribir como un niño de 5 años. Fue entonces que Pupi-chan se metió en la conversación para defender al otro usuario. Algo de lo que pronto se arrepentiría, pues Antons decidió atacarla e insultarla hasta el cansancio, escribiendo decenas de tweets para burlarse de ella y diciendo cosas muy transfóbicas. Ambos se pelearon durante un buen tiempo, hasta que el youtuber decidió privatizar su cuenta de Twitter debido a que miles de seguidores de Pupi-chan y suyos le spamieron insultos y amenazas de muerte por privado. Y a ver, entiendo que se hayan ofendido porque se metió con temas personales y dijo cosas muy fuertes, pero reaccionar de esa manera me parece un tanto exagerado. Insultó a un usuario y fue transfóbico, sí, pero ir a sus MD y decirle que se suicide no creo que sea la mejor solución, pero bueno, lo importante es que Antons decidió volver días después cuando la situación se había calmado y continuar atacando a este usuario de una manera muy particular. ¿Qué es lo que hizo? Pues subió una animación de su avatar luchando contra Pupi-chan como si estuviesen en un juego de peleas y la verdad que es extremadamente cursed, ya que su enemigo lo ataca usando sangre de periodo. Sí, este imbécil se pasó horas animando a un furro lanzando sangre de su vagina para molestar a un random de Twitter. Es que no sé ustedes, pero a mí me da muchísima pena que tanto tiempo libre tienes que tener en tu vida como para hacer esto, la puta madre. La pelea escaló al punto en que Pupi-chan tuiteó que debido al acoso que recibió sufrió traumas e intentó suicidarse, algo de lo que Antons se burló y dijo que estaba mintiendo para recibir atención. Pupi-chan es todo un modelo a seguir para los niños, ella fingió un suicidio para recibir validación por parte de sus 40.000 seguidores, o sea, no me mataría si me siguieran dando tanta atención. Esta polémica continuó durante semanas hasta que aparentemente arreglaron las cosas por privado, se disculparon y anunciaron que dejarían de pelear. Quise investigar sobre el tema para ver qué ocurrió después, pero parece que nada, solo hay unos supuestos chats donde Antons le insulta por privado con sus amigos a pesar de haber quedado en buenos términos. Por más extraño que suene, dejaron el escándalo público a pesar de que este sujeto ha hablado mal de ella a sus espaldas. Me parece difícil de creer, pero creo que es lo mejor, así que podemos pasar a su siguiente controversia. La siguiente polémica tuvo lugar a principios de 2021, cuando se metió en una pelea con otro youtuber llamado Just Talk, quien le dedicó una videocrítica comentando todas las controversias que les conté hasta ahora y hablando de la horrible persona que es. En respuesta a todo esto, Antons, muy maduro por su parte, como no, hizo un dibujo de él dándole nalgadas con un cinturón y se lo mandó por privado, haciéndolo sentir muy incómodo porque, bueno, no solo es muy bizarro de por sí, sino que este sujeto es menor de edad, por lo que también lo acusó de ser pedófilo, argumentando que es ilegal enviarle una imagen pornográfica y, bueno, de él mismo. Obviamente hizo todo esto público en Twitter y Antons se justificó diciendo que no lo hizo con connotaciones sexuales y como es un dibujo ficticio, no tiene nada de malo. O sea, déjame entender, dibujó a un menor de edad desnudo, pero no es pedófilo porque no le gustan los niños. Sí, sí, hagamos como que te creemos. Ambos siguieron discutiendo durante un buen tiempo y parece que esta pelea también se calmó eventualmente y cada quien se fue por su camino. Y para terminar hablaré de su última controversia, la defensa de Cosmodor. Este sujeto es otro youtuber de arte que de la nada admitió ser pedófilo en Twitter y arruinó su carrera él solo y como es de esperar le cayó una cantidad impresionante de hate y decidió hacer una video disculpa genérica en un intento fallido de calmar la situación. Si les interesa saber más les recomiendo ver mi video donde cuento su historia y analizo todas sus polémicas en detalle, pueden ir a verlo luego de este. El link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, todo el mundo le estaba echando hate a Cosmodor excepto por una persona, Antuns. Él decidió apoyarlo durante la polémica a pesar de la gran cantidad de evidencia en su contra y escribió varios comentarios como este. Buen video bro, los idiotas que les gusta cancelar son todos iguales, lo sé por experiencia y sí. Creo que la mayoría de las personas en la comunidad de arte son unos ignorantes y se dejan llevar por sus emociones. Sí, hiciste algunas cosas malas pero la gente está exagerando, sigo siendo un fan de tu contenido así que échale ganas. Dios mío no puedo creer que defendió a este idiota, o sea le pareció bien que Cosmodor admitiera estar en una relación con una chica menor de edad, justificara sus acciones y la manipulara con el fin de que trabajara gratis para él. Es que hay que ser estúpido. Por obvias razones también le cayó muchísimo hate, sin mencionar que defender a un pedófilo y que luego se revelara de que dibujaba niños desnudos pues no ayudó mucho a su reputación. Luego de subir su defensa y las cientos de polémicas que antes les mencioné, Antuns decidió hacer un video respondiendo a todas y cada una de las acusaciones y funas, explicando las cosas desde su punto de vista. Aunque hay un pequeño problema y es que dura casi 3 horas, imagínate tener tantos problemas públicos como para hacer una película entera sobre tus dramas en internet. Obviamente no lo vi entero porque me dio tremenda paja, pero lo importante es que sigo creando contenido como si nada hubiera pasado y de hecho sigue activo hasta el día de hoy aunque consiguiendo muchísimas menos visitas. Y siendo sincero, me impresiona como incluso tras meterse con temáticas muy sensibles en la comunidad angloparlante como lo es la pedofilia, no le hayan borrado el canal. Así que lo más probable es que se metan más problemas en el futuro, así que si hace algo turbio no se preocupen que estaré aquí para contárselos. Muchas gracias a todos los que llegan hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.